¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos medio... Y eso que tú tienes ahí, ¿qué es? Ponlo en el suelo y lo vas cogiendo poquito a poco. A ver, ¿eso qué es? ¿Un qué? Un helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿El helicóptero por dónde va? Si va por el aire, es... Aéreo. Aéreo. ¿Dónde lo vas a poner? Mira. Mira. Ahí están los terrestres, los acuáticos y aquí los aéreos. ¡Ay! Muy bien. Venga, otro. Enseñanos otro. ¿Eso qué es? Un globo aerostático. ¿Por dónde se mueve? Por el aire. Por el aire. Es aéreo. Ponlo con el helicóptero. Muy bien. ¿Y ahora cuál? ¿Cuál nos va a enseñar, Lola? A ver. ¿Eso qué es? Un cohete. Un cohete. ¿El cohete por dónde va? Por el cielo. Por el aire. Entonces, es aéreo. ¿Con qué lo vas a poner? Muy bien. ¡Manos arriba! Que el cohete va a salir de la estación. A ver, a ver. ¿Para dos? Vamos a contar como los astronautas. ¡Diez! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! 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 ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cero! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Upa! Venga, ahora quiero ver estos cohetes. ¿Cómo pintáis esos cohetes? ¡Un coche! ¿El coche por dónde va? Por la carretera, por la tierra, es terrestre, el primero. ¡Ahí, estupendo! ¿Qué va? ¿Por otra vez que saca? ¿Eso qué es? ¿Un coche? ¿Otro coche? ¡Ay! ¿No va a pasar como en la poesía? ¿Se chocarán? No. Venga. A ver. ¡Una, dos y tres! ¡Chocaron! ¡Dos coches! ¡Dos coches! ¿La gente? ¿Cuánta gente? ¿Hay mucha o poca? ¡Mucha! ¡Mucha, ¿verdad? ¡Uy! A ver qué ha pasado. Esos dos coches que han chocado. ¿Y los policías? ¿Quiénes son los policías? ¿Esos son los policías? ¿Y qué decían los policías? ¡Qué pasa aquí! ¡Más fuerte, venga! ¡Qué pasa aquí! Se abrió una... ...ventana. Se abrió la... ...otra. Llamaron al... ¿Y salió? ¡Vale, vale, vale! ¿Ese cuál es? ¡Un barco! ¿Por dónde se mueve el barco? Vamos a contar. ¿Cuántos terrestres hay? Vamos a contarlo, ¿vale? Lo vamos a poner ordenadito. Uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...y seis. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no hacéis en el aeropuerto? Ahí había un avión, ¿no? Hay un avión, avión. A ver, busca el avión. Un garaje para el coche. ¿Ese qué es? Un coche. Ah, la ha hecho el garaje. Esos son los de tierra, ¿no? Mira, una va a tener los de tierra, otra las del mar y otra los del aire. ¡Ya sé! ¿Qué es? ¡Eso es un arco! ¡Napte! ¿Qué es? ¿Qué es el hizo para no? ¡Gracias!